Me quiero agitar, me siento agitar, me siento como una loca, más raro es que me toca, ya no va a importar, me siento como hasta allá, yo quiero estar tranquilo. ¿Qué te hizo ese paso? ¿V linesamente estoy espantado, me supeso, me supo de un ahuelto, a stare con un mirá o tu mirá. No voy a continuar, me siento, ya te hace tanto. Yo ya estoy aquí, corazón y lobo Y mi corazón, idiota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Mierda donde te se va a llamar, quiero dejar de ser se va a atrasar Mierda donde te amaré, te amaré por siempre Mierda donde te amaré, te amaré por siempre